Aloha followers y bienvenidos un domingo más a mi canal. En esta ocasión os traigo un vídeo súper entretenido, desde luego va a estar entretenido porque os voy a hablar de, tal como habéis leído en el título, la regresión al pasado que hice a través de una meditación que encontré por casualidad en YouTube. Me lo recomendó YouTube, yo no tengo la culpa. Os voy a dejar el link en la descripción de la meditación, ¿vale? Porque lo podéis hacer si queréis, o sea que os lo recomiendo. Os voy a contar la experiencia de mi meditación mientras me maquillo porque así lo vamos a hacer más entretenido, ¿sí o no? Todavía más. Ya la historia ya tiene WhatsApp, pero tenía que maquillarme y digo, pues lo vamos a hacer todo junto, ¿sí o no? Que sé que se ajusta también el maquillaje. ¡Vamos a empezar! Como os digo, yo no tenía ninguna intención de hacerlo, ¿vale? Yo no lo busqué, sino que se me recomendó por YouTube. Lo vi, lo escuché un poquito y dije, esto lo tengo que hacer. ¡Esto lo tengo que hacer! ¡Hago la brocha ya! ¡Qué ansia viva! La base, por favor, que voy a usar. Yo no utilizo base nunca. Es este corrector del color de Ticapair, que es verde y, pues, yo estoy enamorada, fijaos. ¡Bah! ¡Pan las últimas! Lo vi en un momento en el que obviamente no podía hacer la meditación, con los niños en medio y tal. Y ahí se me quedó. Lo tengo que coger así por las uñacas que llevo, que parezco Eduardo Banostijera. La cosa es que, claro, yo lo vi, lo vi un poquito y dije, ostras, qué interesante. ¿Será que esto funciona? Pero bueno, no lo pude hacer y tal. Un par de días pasaron y yo no podía dormir. Eran las 12 de la noche, mi marido se había quedado dormido en el sofá, los niños durmiendo, obviamente, y yo que no tenía sueño. Y bueno, como estamos de vacaciones, no tenemos que madrugar y tal, pues digo, oye, ¿a qué me hago la meditación ahora? Así que dejé a mi marido en el sofá durmiendo y me vine aquí a la habitación. Me puse los cascos y empecé a escuchar a este señor, que por cierto, tiene una voz, tiene una voz que, o sea, está hecho para hacer estas cosas. De verdad, hay gente que ha nacido para hacer algo y este señor ha nacido para hacer meditación, de verdad. O sea, qué voz más en que te engancha. A ver, un momento, como a esto estoy bien. Corrector, el de Essence, el que es glowy, no el que es mate, que si no te deja la ojera fatal. Entonces, nada, yo vine aquí y digo, a ver si funciona, a ver qué pasa. Yo sí creo en estas cosas, pero yo nunca había hecho meditación antes, ni siquiera la que es para relajarse, ¿sabes? O sea, primera vez que hago meditación y me pongo a hacer una meditación de regresión al pasado, ¿vale? Sí, nada, yo vengo aquí sin saber a qué me estoy metiendo y empiezo a escuchar a la voz maravillosa de este hombre. No me lo esperaba y si funcionó, os cuento. Según va hablando el señor, porque no te piensas que enseguida te metes en tu vida pasada, no. Sino que según va hablando el señor, que habla un buen rato como para irte relajando todos los músculos y tal, la verdad que es muy relajante. Si al final no llegas a lo que querías hacer, acabas relajado igual. Hubo un momento en el que yo noté que eso sí iba a funcionar. O sea, yo iba con ilusión pero sin expectativas y hubo un momento en el que yo dije, wow, voy a ir a mi vida pasada. O sea, wow, porque lo noté, lo empecé a notar, empecé a notar cosas que él dice que tienes que sentir y tal, y yo lo estaba sintiendo. Entonces era como, antes de que lo dijera. Por ejemplo, hay un momento en el que te pregunta, te dice fechas, a ver si en alguna sientes algo. Cuando dijo de 1800 a 1850, yo sentí algo muy potente sobre esa fecha que a mí jamás me había llamado la atención, ¿vale? O sea, yo jamás, a mí jamás me había llamado la atención de 1800 a 1850. Pero es más, en ese momento en el que dijo las fechas y yo me sentí identificada con esa franja de tiempo, yo fui un poco más allá, sino que sentí que era de 1800 a 1850, sí, pero un poco antes. Es decir, finales del 1700, principios del 1800, ¿vale? O sea, que yo ya iba un paso más allá y digo, ¿y de cuándo? ¿y de qué? O sea, de verdad que ahí dije, wow, esto está funcionando porque yo estoy pensando cosas que nunca había pensado. Mi hilo de pensamiento había cambiado completamente. Voy a utilizar esta paleta de sombras, que creo que este tono es muy parecido al vestido y vamos a ver qué sale. Si se oyen niños, es que soy madre. Y están despiertos, se acaban de despertar de la siesta. Y están con su padre, obviamente. La cosa es que sigues avanzando en la meditación y llega un momento en el que te invita a entrar en esa vida tuya. Y yo de repente empiezo a bajar unas escaleras, porque él te dice que tienes que bajar unas escaleras. Yo empiezo a bajar unas escaleras y como bajo las escaleras, yo estoy recogiendo un vestido que pesa y que es marrón y amarillo. Y pesaba que no te imaginas. Pesaba mucho. Yo recuerdo que pesaba, o sea, yo sentí que pesaba mucho ese vestido. Voy bajando unas escaleras y estaba oscuro y olía a humedad. Cuando yo llego abajo de las escaleras, estoy en un salón gigante de una casa de piedra. O sea, como de piedra, como dentro de una casa muy antigua, tipo castillo, pero tipo una casa medieval. Y abajo, en esa sala gigante que era como un salón que tenía unos muebles muy, no sé, muy señoriales. Pero yo sabía que no era de alta sociedad, de así. Yo sabía que yo estaba en una clase media alta, como en la clase en la que me encuentro ahora. De gente que tiene dinero, pero que no es rica. Que puede vivir, pero no es rica. De hecho, había diez niños que yo sabía que eran mis hijos. Llego abajo y veo a mi marido. Yo cuando veo a mi marido, que yo sí sé que es él, es que es una locura, porque es como, yo todo esto no lo he visto en mi vida, ni lo he oído en mi vida, ni nunca me he parado a pensar ni tal. Y de repente sí sé qué son las cosas, ¿sabes? Poco raro. Porque yo estaba como viéndolo, viendo lo que estaba pasando, pero no controlando la situación. Es como, poca cosa podía hacer. Es como que todos los movimientos y todas las cosas que pasaban eran fruto del movimiento y de lo que quería hacer mi yo del pasado, ¿vale? Yo veo a mi marido, que yo reconozco a mi marido que tenía una cara de francés que te mueres y yo en ese momento dije que estoy en Francia. Y efectivamente me empieza a hablar en francés, pero yo como si lo escuchara en castellano. O sea, le entendía perfectamente, pero yo no entiendo el francés. Pero yo lo entendía perfectamente. ¿Y qué me dijo? O sea, quedan muertos. Un momento. Arsia Viva, mi marido, me dice que me tengo que ir, que me vaya, que me vaya porque me están buscando y me van a encontrar. Y yo no soy la que hablo, pero sí pienso igual que lo que está diciendo en ese momento mi yo del pasado. Es que es muy loco, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Yo no dejo a mi familia, yo no voy a dejar a mi familia. Si quieren venir a por mí, que vengan. Eso fue todo lo que a mí me dio tiempo a vivir. Cuando el señor de la voz dice, bueno, pues ya está, ya podemos salir de la meditación, yo me quedé muerta a matar. Te va despertando, yo me despierto. Porque sí que te quedas como que el cuerpo no lo puedes mover. La verdad que es una movida muy rara esta. Y nada, yo a la una de la mañana con los ojos como platos así, diciendo, ¿qué coño ha sido eso? ¿Qué demonios ha sido eso? De verdad, o sea, locura. Yo me quedé ahí pensando, dándole vueltas, flipando, dándome cuenta de que nada de lo que había pasado yo lo había ni imaginado, ni pensado, ni nunca. Nunca, o sea, nada que ver. Yo siempre pensaba que venía de los años 20, más del 1920, 1930. Yo me sentía más identificada con eso. Pero no con el 1800, jamás. Entonces, yo ahí pensando, pensando, pensando. La cosa es que me voy a dormir y al día siguiente digo, lo tengo que volver a hacer, lo tengo que volver a hacer. Y en la hora de la siesta, de todos, porque aquí todos hacen siesta, menos yo. Espera, que elijo el color marroncito ver brilloso. Pues vuelvo a hacerlo. Digo, voy a volver a entrar en meditación. Yo no sabía si podía retomar eso, si iba a vivir lo mismo o qué. Un poco oscuro, la verdad. Quería que fuera un marrón más clarito. Pero bueno, ha quedado así. No sé, pero... Pues qué vamos a hacer. Así que vuelvo a hacer la meditación todo tal. Y cuando entro, digamos... ¡Hala, la que he liado! ¡Hala! Espera. Resulta, para mi sorpresa, otra cosa que no me esperaba para nada, es que de repente entro en la escena. Pero en tercera persona. Me veo desde arriba. Y me consigo ver, porque yo la primera vez no me había visto. Y voy con el mismo vestido. No sé si me está gustando, pero... Parece que la escena que estoy viendo es después de la que yo viví el día anterior. Entonces, es como... Yo me veo a mí, que es una mujer de pelo castaño claro, con un recogido. Va con un vestido, ya os digo, marrón y amarillo. Que tiene un corte aquí y baja todo hasta los pies. Y está sucia. Y va con un delantal que está muy sucio y está donde las plantas. Está como en un jardincito que tiene, con las plantas y tal. Cuando yo le veo la cara, se parece a mí muchísimo. Pero muchísimo. O sea, realmente es mi cara, pero descuidada. ¿Vale? Porque yo me veo y no sé qué edad tengo, pero digo, soy mayor. Aquí estoy mayor, porque estoy muy descuidada. Muy hecha polvo. La cara muy demacrada. Claro, 10 hijos. Luego lo piensas y dices, ¡oh, normal! Y en ese momento me doy cuenta que mi yo del pasado utiliza esas plantas para hacer ungüentos o para curar heridas de los niños y demás. Y me da una sensación muy rara cuando yo veo eso. No sé por qué, en realidad. No sé por qué me da esa sensación, pero me da una sensación malísima. Voy a quitarme la bombilleta con mis polvos translúcidos estos. Dejan una piel que parece que sea su filtro de Instagram. Utilizaba plantas medicinales y tal para curar heridas. Y en ese momento yo caigo en la cuenta que mi yo del pasado no ha perdido ninguno de los 10 hijos. Y que hace plantas y hace medicina. Todo me queda como una sensación muy mala. Se acaba y se acaba la meditación. Vuelvo. Me quedo muy mal. Entonces, como me quedo muy mal, yo rayada digo, ¿y de qué? ¿De qué yo estoy tan mal? Como estoy tan rayada y tan metida ya en todo este percal, pues, ¿qué hago? Por la noche se van a dormir los niños y le digo a mi marito, voy a hacer una meditación. Y como no me pregunta más, pues yo me voy a hacerla sin decirle el qué. La verdad que él es muy escéptico y esto es que me tildaría de loca. Aunque él tampoco es que me insulta. No me insulta por eso. Simplemente que no cree. Y entonces, ¿pa' qué hablar con alguien que no va a compartir y que se te va a quedar mirando como diciendo que me estás contando? Es como cuando él me habla de subjuegos de la Play que yo no entiendo. Un momento. ¿Qué pasa? Que yo me pongo a hacer la meditación otra vez esa misma noche. Y cuando llego esta vez, estoy otra vez dentro de la persona. Dentro, en primera persona. O sea, veo lo que hace, lo que se mueve, siento lo que ella siente. Y estaba en una reunión de mujeres. Y les estaba enseñando a hacer ungüentos, para sanar heridas y demás. Entonces, hay una mujer que a mí me da muy mala espina. Me da mal rollo. Pero está ahí, en la reunión y tal. Pero me mira muy mal y, bueno, fatal, ¿no? Y en ese momento, ella dice algo que, claro, yo no sabía. Yo, la merced actual, no sabía. Pero que cuando lo dice, me doy cuenta que mi yo anterior sí lo sabía. Que me hago un lío que no veáis. Y es que dice, eres bruja. Eres una bruja. Yo no puedo estar contigo. Tengo que ir. Lo siento. Y se va. En ese momento, se acaba la meditación. Tranquilo, 7-4. O sea, que ya queda la última. Al día siguiente, por la noche que no pude, no me hicieron siesta, bueno, lo pasé fatal porque yo necesitaba terminar con esto. A todo esto, cada vez que yo hacía una meditación, no sabía si yo iba a conseguir ir hilando toda la historia o me iba a ir a otro lado o a otra vida. Porque también había posibilidad de que tú hayas tenido varias vidas pasadas, que no lo descarto, y que entonces tú te vayas a otra y digo, no, no. No, porque esto es como cuando empiezan varias series a la vez que luego no terminan ninguna. Claro, y vamos a ese miedo también. Digo, ah, ojolín, ¿por qué es tan corta la meditación? Es una de las cosas que te veo fallo al vídeo, pero bueno, eso ya depende cada uno. También, si te toca un mal momento, pues mejor que se acabe pronto, ¿no? También es verdad. La cosa es que en esta cuarta y última meditación, cuando yo llego otra vez en primera persona, pues vienen a por mí. Vienen a por mí como bruja. Me llevan como a un lugar que aparentemente eso era una cárcel, pero parecía más un manicomio. Como unas mazmorras me llevan directa, 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 no os penséis que me encierran en ningún lado. Me llevan directamente a un palo, a atarme a un palo. Y al cabo de nada, viene un señor a decir las siguientes palabras. Esta mujer es una bruja y por ello la vamos a quemar a la hoguera. Vamos a salvar a nuestra comunidad de personas no deseadas. Y me iban a quemar, viva. En ese momento, oigo mi edad, 29 años. No sé por qué, pero alguien dice, tiene 29 años, tiene 10 hijos, tiene no sé qué. Como quizá para salvarme. La cosa es que se acaba la meditación y me doy cuenta que acabo de descubrir cómo morí en una vida pasada y por qué. Ya, lo he dicho como muy natural, ¿no? Como, bueno, y el otro día me fui a tomar un café, ya. Ya, ya lo sé. Os voy a decir qué es lo que más me ha impactado todo esto. Porque ha podido ser mi imaginación muy fuerte. Vaya imaginación tengo. Nunca jamás he tenido un pensamiento similar a esto. Y es más, os voy a decir qué es lo que más me ha sorprendido de todo. En toda mi vida y toda la gente que me conoce de pequeña, siempre he dicho que quería tener 30 años. Que deseaba tener 30 años. Hay gente que me preguntaba, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo le decía, tener 30 años. Hay una película que yo adoré después de todo esto, ¿no? No desde que vi la película, sino cuando ya fui más mayor, vi una que era exitosa a los 30 o algo así. Y yo la veía, la veía y decía, es que es verdad, es que los 30 son lo mejor. Como que tenía una obsesión por llegar a los 30. Yo no llegué en la vida pasada, supuestamente. Esperad. Y otra cosa también con la que me quedé muerta a matar, es que yo por alguna razón siempre he tenido miedo a ser juzgada injustamente. Es decir, yo cuando veía noticias de este chico era inocente y ha estado 20 años en la cárcel, yo lloraba. Yo siempre he tenido miedo a acabar juzgada injustamente en plan así. En plan que me lleven a la cárcel por algo que no he hecho, siendo inocente. Y es un miedo irracional y un pavor, ¿eh? Y muchas veces, cuando yo he visto una pelea o algo así, os prometo que he vivido con el miedo de que a mí me acusen de haber pegado a esa persona. No habiendo participado, simplemente ver la pelea. O sea, como un miedo, es irracional. Yo entro en una tienda y cuando salgo siempre pienso que alguien me ha metido algo en el bolso y me van a llevar a la cárcel. No lo sé. Siempre pienso en eso y es una obsesión. Y ahora veo que puede estar relacionado, si es que esto es así, y ya os digo que no ha sido mi imaginación, cosa que me parecería fuerte igualmente. Es que está relacionado con mi miedo más grande. Es mi miedo más grande ser juzgada injustamente, ir a la cárcel por un delito que no he cometido, que se... no sé. Y me he quedado muerta, de verdad. Bueno, este es mi maquillaje. Estoy sudando... mucho. Pero bueno, ha quedado así el vestido que llevo. Un vestido precioso del haul de la semana pasada, si lo habéis visto. Os he compartido aquí una experiencia extraña, paranormal... No, paranormal no es. No sé, ¿qué es esto? ¿Es paranormal? ¿Qué es? Es raro. Os la he compartido una vez más, compartiendo cosas así de mi vida. Si hacéis la meditación, decidme qué habéis visto, qué habéis vivido, de verdad. Yo después de esto no lo he vuelto a hacer. Sí me da curiosidad a ver si hay alguna otra vida. Igual lo pruebo más adelante, pero de momento no tengo ganas ni necesidad de hacerlo. No me entra esta intriga ahora. Estoy bien, me he quedado a gusto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like y también dadle a suscribirse y a la campana. Ya lo sé, son tres pasos. Pero es que YouTube es así y luego no os salgo y no te recomiendo mis vídeos. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!